Bueno, empezamos la campaña recorriendo distintos lugares de la provincia, estuvimos en el Valle Medio, estuvimos en una conferencia de prensa en Bariloche donde inauguramos local y presentamos candidatos municipales también y hoy estoy medio de paso ahora por el Bolsón e hicimos una actividad en el centro ayer repartiendo nuestros materiales y tenemos intenciones de recorrer algunos barrios. Contanos un poco de los candidatos del grupo con el que estás trabajando y bueno, y aquí en el Bolsón, ¿quiénes los están acompañando? Bueno, nosotros somos los candidatos del Frente de Izquierda, consideramos que es la única opción que van a tener los trabajadores frente a todos los candidatos patronales que van a quedar para octubre, es la herramienta que hemos ido construyendo con un gran ascenso de la izquierda que se sigue verificando en las últimas elecciones para enfrentar un ajuste que ya está en marcha y que se adjudizará después de octubre con una enorme cantidad de contradicciones en el seno de los partidos patronales pero con un gran acuerdo a la hora de saber que van a devaluar, que van a seguir manteniendo el impuesto al salario, que van a seguir aumentando la inflación. Entonces, bueno, el Frente de Izquierda, lista 1, promovemos a Altamira y a Jordano como candidatos presidenciales. Yo encabezo la lista provincial junto con Armando Aligia y me sigue Norma Dardic, que somos conocidos luchadores, hemos estado siempre en los conflictos laborales y acompañando a los trabajadores, somos la representación que tenemos en la provincia. Queremos pasar el piso que pone las PASO para poder que haya una boleta de izquierda como herramienta de lucha en el cuarto oscuro en octubre también. Habida cuenta del porcentaje de crecimiento que han tenido en las últimas elecciones, ¿estiman que esto podría ser factible en esta oportunidad? Mirá, nosotros creemos, no sabemos exactamente en dónde más y en dónde menos, pero lo que sí estamos convencidos es que después de octubre las bancadas del Frente de Izquierda en todo el país se van a multiplicar. Esperamos y estamos haciendo una campaña y llamando a los trabajadores para que eso también suceda en Río Negro, que tengamos un diputado nacional, una diputada nacional en este caso sería yo, pero estamos convencidos de que la cantidad de concejales, de parlamentarios que van a haber en el país de esta fuerza de izquierda van a ser superiores a los que venimos teniendo en los años anteriores. Entonces a la gente, ¿qué es lo que le pedimos para la próxima elección? Que tengan cuenta cuando vean la boleta del Frente de Izquierda. Y que el Frente de Izquierda, la opción de los trabajadores, la única para enfrentar el ajuste es el Frente de Izquierda, que vote la lista de unidad del Frente de Izquierda, Altamira Jordano como candidatos presidenciales, Mari Quintillán, diputada nacional, para tener una herramienta que enfrente el ajuste, básicamente. Solamente con la unidad de izquierda de los trabajadores vamos a enfrentar ese ajuste, decimos en el spot y estamos convencidos de esa consigna. Gracias. 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 Gracias.